Consejo, si haces un abdominal cada vez que digo planos en este video, vas a subir más dos a tu constitución. El cosmos está dividido en distintos planos. Siguiendo el modelo de la gran rueda, que fue adoptado a mediados del siglo XIV según el cómputo de los valles, el universo está compuesto por planos organizados en círculos concéntricos. El borde de este círculo, o rueda, está formado por el plano exterior. Son 16 planos que se corresponden a los distintos alineamientos y sus matices, que serían legal, caótico, bueno y malo. Todos estos están conectados entre sí gracias al plano astral, a través del cual se puede viajar. En los planos exteriores viven los dioses celestiales e infernales. En el medio de la rueda están los planos interiores. Acá es donde están los planos elementales, que son el plano del agua, el plano de la tierra, el plano del fuego y el plano del aire, y el caos elemental que los rodea. En el centro de la rueda está el plano de las hadas, el plano de las sombras y el plano material, haciendo de nexo a todos los otros planos de la existencia. Estos tres planos están interconectados por el plano etéreo. Todo este mejunje de planos está envuelto por los planos positivos y negativos, que son los que regulan el balance entre la vida y la muerte en el universo. Bien, ahora que establecimos cómo está organizado el cosmos, vayamos al detalle. El plano del agua es un mar infinito, con unas cuantas islas y muchísimos arrecifes de coral. De noche se pueden ver las estrellas y distintas auroras. Es un lugar re lindo para estar, siempre y cuando no esté lloviendo. Acá, o está re tranquilo, o se cae el cielo a pedazos en tormentas eléctricas, o los tsunamis barren con todo a su paso. Antes de que el plano del agua fuese arrojado al caos elemental durante la segunda separación, este era un lugar 100% acuático. No había superficie ni fondo, y si no sabías respirar abajo del agua, no sobrevivías. Hay varias formas de llegar hasta acá. En las profundidades del océano de Toril, pueden haber portales que conectan al plano del agua. En los ríos Styx y Oceanus, también hay vórtices que conectan con este plano. Los arrecifes de coral están habitados por las diferentes especies de humanoides acuáticos que habitan acá, como ser tritones, daos, nereidas y marids, entre otras. Acá también pueden encontrar elementales de agua, leviatanes, krakens, dragones negros y bronces, y otras criaturas acuáticas menos exóticas, como calamari gigantes, tiburones y ballenas. Uno de los lugares más destacables es la ciudad de las 10.000 perlas, hogar de la Corte Marid. Este es un edificio bellísimo, construido entre los corales de las profundidades, habitado y protegido por incontables especies de peces. Está lleno de tesoros y riquezas, pero mucho muy cuidado por tritones, elementales de agua y orcas. La isla más notable en todo el plano es la Isla del Terror. Está conectada al plano material por una tormenta infinita que se puede atravesar para ir de un lado a otro. Pero no es raro que barcos del plano material queden atrapados y sean destruidos por la tormenta. El plano del agua cambia en apariencia al acercarse a sus vecinos, transformándose en una tundra helada e inhabitable yendo para el lado del plano del aire, que sería el plano paraelemental de hielo, y en un pantano viscoso y casi imposible de atravesar yendo para el lado del plano de la Tierra, que sería el plano paraelemental del fango. El plano de la Tierra es una cadena montañosa increíblemente alta. En este plano no hay luz solar, y el exterior no tiene aire, por lo que la vida se desarrolla en el interior de las rocas, en un laberinto de cavernas y túneles interconectados. Este lugar de riquezas escondidas es también la tumba de todos los codiciosos que intentaron conseguirla. Las rocas son traicioneras y los derrumbes son una constante en este plano. Además, hay un montón de criaturas que viven acá a las que no le gusta que venga gente a hacerles un agujero en la pared del dormitorio. La gravedad en este plano es mucho más fuerte, así que moverse es más dificultoso de lo normal. Los vórtices a este plano pueden encontrarse en las venas puras de ciertos minerales y cadenas montañosas jóvenes. Los nativos de este lugar tienen la peculiaridad de poder moverse entre la roca como peces en el agua, así que es jodido poder escaparles. Los Kargra, Xonx y Sarenx son algunos de estos elementales de tierra. Otros seres que no nacieron acá pero que decidieron que valía la pena venir a mudarse son enanos, daos, gárgolas, dragones azules y de cobre, gigantes de tierra, furias y otros. Un lugar que quiero resaltar de este plano es la ciudad de las joyas. Es la capital del reino de los daos y está hecha por completo de minerales y gemas preciosas. Desde los torreones hasta los inodoros son de un valor incalculable. Lo que sí es que la ciudad entera está protegida con hechizos que alertan a toda la población en caso de que alguien robe una miguita de piedra. Robar tiene la pena capital en esta ciudad y se aplica no solo al ladrón sino a los amigos, familiares cercanos y el perro. Así que tengan cuidado con lo que hacen. El plano para elemental del magma separa a este plano del plano elemental del fuego y es tan difícil de atravesar como su nombre sugiere. El plano elemental del fuego es un lugar muy peculiar ya que todo ahí puede y se va a prender fuego, en especial el aire dentro de tus pulmones. Acá la gravedad funciona normal, pero el suelo está compuesto de fuego elemental, magma, brasas calientes y otras cosas sobre las que uno no debería caminar jamás. El clima es el peor verano que te puedas imaginar, con un sol abrasador constante y vientos que arrastran cenizas. Los vórtices a este plano se encuentran por lo general en el corazón de un volcán activo, pero también hay portales ocultos en Toril. Uno se encuentra en la ciudadela de Senethil y otro en la guarida del dragón Harondalvar. Además de los elementales de fuego, este plano suele estar habitado por criaturas que se bancan el calor, como Ifrit, Salamandra, dragones de latón y dorados, murciélagos de fuego, gigantes de fuego, serpientes de fuego y básicamente cualquier criatura que tenga de fuego en su nombre. Si alguna vez llegan a viajar a este plano, no pueden dejar de visitar la ciudad de Latón en las costas del mar de fuego. Esta es la ciudad de los Ifrits y es famosa por sus artefactos mágicos y sus hechizos. Si uno es vivo, puede llegar a hacerse un pacto con estos genios, pero siempre hay que leer la letra chica porque los Ifrits no son particularmente famosos por su honestidad. El último plano para elemental acá es el plano de la ceniza y conecta el plano elemental del fuego con el del aire. El plano elemental del aire es completamente diferente a todos los demás, principalmente porque ni el clima ni el terreno te van a matar. Justamente es la falta de terreno lo preocupante de este lugar. Este plano está vacío, salvo por un par de motas de tierra o nubes mágicas capaces de soportar el peso de construcciones, así que solo lo pueden atravesar seres capaces de volar y que tengan mucha resistencia física. El clima puede ser muy intenso, con tormentas eléctricas y huracanes. La temperatura es bastante promedio, aunque baja cerca del plano del agua y sube cerca del plano del fuego. Las corrientes de viento son tan fuertes que funcionan como una autopista que atraviesa todo el plano. Los vórtices a este plano pueden encontrarse en el corazón de un huracán muy potente o en el aire puro de la cima de una montaña. Aparte de los elementales de aire, en este plano uno puede encontrarse con digins, contempladores, hipogrifos, arpías, pegasos, esfinges, gigantes de las nubes, aracocras, batis y otras criaturas voladoras similares. La ciudadela de hielo y acero es una de las más importantes en el plano del aire, y es la capital de los Dijín. Es un bloque de hielo y tierra elemental que fue erosionado por los vientos hasta tener una forma de óvalo perfecta. Acá adentro la gravedad no funciona, porque la ciudadela está cayendo de un lado para el otro constantemente, así que si no sabes volar, te pueden llevar puestos las paredes. Los bazares de la ciudadela funcionan como ferias americanas de la nobleza, vendiendo ropa usada y joyería que ya no le gustaban a los dueños. Así que uno puede llegar a hacerse un lindo negocio, comprando barato acá y revendiendo por pequeñas fortunas en otra parte. Este fue nuestro resumen sobre los cuatro planos elementales. En los próximos videos vamos a seguir explorando los demás. Si te gustó este video, déjale un like y decime en los comentarios qué otra cosa te gustaría que explique. Próximamente vuelven las encuestas, pero las vamos a hacer a través de nuestro Discord. Todos los martes a las 7 de la tarde hora argentina estamos jugando en vivo a través de Twitch, así que no se pierdan eso. Y muchísimas gracias a todos los que nos ayudan a través de Patreon y Cafecito. Cada vez estamos más cerca de poder comprar el micrófono polenta para León. Nos vemos en el próximo video.